Y de esta manera divertida regresamos de aquí en tu programa de la revista familiar La estamos pasando la verdad increíble, ya vamos media hora Y estoy emocionado de poder compartir tantas notas interesantes a través de la señal de Ucayalina de televisión Así es mi querido Mick y como lo estábamos anunciando tenemos a una invitada super pero super especial Que no solamente hoy día va a sorprender el set de televisión sino también en la red Vamos a hablar mucho sobre las redes sociales y acá tenemos a la indicada Chiquita te quiero comentar que antes de poder conocer a nuestra invitada el día de hoy Vamos a lanzar una nota bastante bonita sobre los influencers que están dando la hora en las redes sociales En nuestra ciudad de Pucallpa, de acuerdo a su personalidad, a su decencia Y nosotros hemos podido ver y hemos traído el día de hoy a una de ellas que tiene más de 10.000 seguidores Imagínate La verdad que tienes que ponerle ganas y mucha producción para poder llegar a esa comunidad de personas que estén pendientes Donde que tú puedas transmitir algo positivo, tu día a día Tu personalidad Exacto Como eres tú Así que ¿Qué te parece si vemos esta nota? Adelante Aproximadamente el 86% de jóvenes peruanos entre 18 y 24 años paran casi todo el día conectados a internet Muchos de ellos consumen contenidos de influencers, es decir, personas que comparten fotos o videos de su vida diaria, trabajo o aficiones Si bien, hay influencers que por su gran cantidad de seguidores en Instagram y YouTube, e incluso TikTok han logrado tener sus cánceres Empecemos con la famosísima Uchunu, un joven de 23 años que le da vida a este personaje tan particular Con su personalidad atractivo y don para la comedia, logró cautivar a 285.000 seguidores solo en su cuenta de Instagram Pero no dejemos de lado su poderosa cuenta de TikTok con 720.000 seguidores Su rápido crecimiento como artista en el ámbito del humor hizo estallar sus redes sociales Y hasta llegó a compartir un en vivo con el famosísimo Peluchín Más de una sonrisa le sacó a Rodrigo González Estamos seguros que la Uchunu no seguirá cautivando con sus ocurrencias La famosa modelo y ahora empresaria Génesis Vargas, conocida desde joven por haber participado en eventos reconocidos en la ciudad de Pucalpa Participó en un certamen de belleza, representando a Masisea y ganó la reina del cacao en el 2017 Su carrera en el mundo de las pasarelas lo inició a una corta edad, fue la chica rústica en la ciudad Esta bella morocha la rompe en las redes sociales con sus sexys fotografías La popular oji verde Shalika Reategui, una joven modelo que la rompe en sus redes sociales con su belleza y encanto Logró robarle suspiros a sus seguidores Cuenta con aproximadamente 13.000 seguidores en Instagram La influencer nos comparte sus viajecitos y reviews de algunos productos de belleza y ropa Sus ocurrencias nunca faltan La bella gatita también cuenta con TikTok, donde no dudamos que también crecerá muy rápido Sus sensuales movimientos de baile hará que más de uno se enamore de ella Una guapa señorita que por sus impecables fotos posteadas en Instagram logró conseguir sus más de 15.000 seguidores Su feed está compuesto de instantáneas de su día a día y su look es inigualable En sus redes nos comparte los desayunos saludables que tanto le encanta hacer José Peralta, aunque su Instagram está en crecimiento, cuenta con más de 3.000 seguidores Este guapo jovencito nos comparte sus recetas Porque aparte de ser un atractivo chico, también es personal trainer Su éxito con sus dietas hizo que sus seguidoras lo sigan fielmente Por supuesto, la gran acogida que tiene verlo cocinar Hizo que lanzara su propio recetario saludable que lo promociona en su cuenta de Instagram Y es que solo estamos hablando de una pequeña lista de influencers pucalpinos Que tienen un contenido especial y particular Algunas con sus largas carreras como modelos Otros por su comedia y también por sus sexys músculos No tenemos podido ver algunos personajes mediáticos a través de las redes sociales En nuestra ciudad de Pucalpa que tienen muchísimos seguidores Y divierten de alguna u otra manera con contenido bastante interesante y creativo Pero tú tampoco no te quedas atrás, por ahí yo veo que subes tus historias Es parte, es parte de, es parte de para obviamente siempre estar conectado con el público maravilloso Y bueno, ahora sí no les hacemos esperar Así es, y en más preámbulo, mi querida Nikita No les hacemos esperar más y queremos dar la bienvenida a nuestra querida amiga Shalika Reategui Y obviamente que el día de hoy nos invita Aquí tenemos la presencia de Shalika Reategui Cuarta la palma por favor de producción Muchísimas gracias, hola como están todos Yo estoy muy feliz de estar aquí Bueno, después de tiempo se use de televisión Por si acaso yo también he tenido mi tiempo de conducta Voy a tener cuidado por acá Imagínate No, podemos conversar, toma haciendo por favor Bienvenida acá a tu casa Aquí en el canal 19 A través de la señal de Uca y Alina de televisión Ponte cómoda, ponte fresca Por favor sean buenos conmigo, ah Por favor, por favor, por favor Pero voy a responder de todo El día de hoy venía a responder todo Dispuesta a todo Ay, así, ¿no? Ah, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Shalika, pero te comento el día de hoy Hoy día vamos a hablar aparte En las redes sociales que estuvimos viendo Ahí tu etapa de influencia Cómo tú la pasas en las redes sociales Y además tenemos por aquí unas preguntillas Que te vamos a realizar para saber un poco más de ti Para que te puedan conocer también A los que nos están viendo en pantalla Ya está bien Yo estoy muy agradecida de que Ahora también a nosotros los chicos Bueno, como se les llama acá, ¿no? Influencers La verdad yo no he pensado tener ese nombre acá Es acogida, es acogida Exactamente Es una acogida muy bonita Que la tengo de todas las edades Me ven chiquitas desde los 10 años De los 15 años De los 20 años Hasta señoras que me escriben Por la manera, ¿no? En la como yo me expreso Como yo hablo Yo tal vez soy un poco diferente a las demás Entonces eso hace también Eres muy auténtica de repente Claro La autenticidad yo creo que tendría que ser Siempre parte de una persona, ¿no? Eso lo tengo que recalcar siempre Y como les digo Nunca pensé tener la acogida que tengo ahora Claro, y aquí en la ciudad de Pucallpa Hay muchas personas que también Quieren seguir Quieren experimentar Y sobre todo quieren inspirarse de alguien más Y esta vez pues vamos a hablar un poquito más sobre ese tema Para poder comenzar obviamente Toda esta bonita dinámica Esta entrevista con Shalika Queremos saber obviamente Cómo inicia Shalika En el mundo del espectáculo Porque de hecho que ya tienes un nombre en nuestra ciudad Porque Fuera de esto Obviamente Shalika es Ha estudiado derecho Si no, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de ti Para que la gente pueda conocer de repente A la Shalika No en la faceta de influencer No en la faceta del espectáculo Sino justamente esos detalles Son de lo más personal Bueno, les comento Yo me fui a estudiar a Lima En el 2012 Postulé a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Pero antes de ello Yo ya había postulado acá En el Miss San Juan 2012 Gané, gracias a Dios Fui Miss San Juan Cuéntalo, cuéntalo Tus experiencias Bueno, así de la nada Yo siempre quise ser Miss Pucallpa Pero Lo dijo Yo siempre quise ser Miss Pucallpa Pero creo que todavía no Pasa el COVID y tienes la oportunidad Lo que pasa es que cuando yo postulé al Miss San Juan Al siguiente año me fui a estudiar a Lima Entonces La competencia del Miss Pucallpa Siempre es en octubre Si no me equivoco Entonces yo siempre en octubre Estaba en Lima estudiando Nunca pude venir a prepararme No me alcanzaba el tiempo No podía participar por los estudios Entonces obviamente Mi carrera me ha tomado seis años Ya estoy vieja para estar participando En el Miss Pucallpa Pero por lo menos Si he llegado a ser Miss de mi colegio Y pues Miss San Juan 2012 Aquellas épocas Cuéntame ¿Cuáles son esos secretitos que pasan Tras camerinos En bambalinas De la reina Es verdad que se quitan las extensiones De que se rompen el tacho Ah, sí, sí recuerdo Sí recuerdo que me puse extensiones larguísimas Hasta mi cadera más o menos No tenía mucho cabello ese tiempo Pero sí Existen Existen de todo en verdad Yo me acuerdo Ese año participé con Con Jennifer Arbildo No sé si se acordarán de ella Y con Sharon Neira también Sharon Neira, claro Con las dos yo participé Y entre todas Igual nos apoyábamos Pero no falta pues una que otra Una que otra Que se quiere que están las pestañas Pero Shalika Desde ahí Desde esa época Me imagino que los reflectores Las cámaras La gente Creo que ahí te llamó la atención también Sí, siempre me ha gustado Pero Como les digo Cuando yo ya llegué Cuando terminé mi carrera Porque yo soy bachiller en Derecho Ejercí hasta el año pasado Actualmente Soy empresaria He creado mi empresa Estoy trabajando En otro rubro Y bueno Como les digo Yo no pensaba De la nada Agarraba mi celular Y yo les voy a decir una cosa Como me dice Como me dice Yo soy así tal cual En mi Instagram Soy tal cual En persona Así como tú me escuchas Hablando en mi Instagram Soy igualita Nikita Nikita Te cuento una experiencia Con Shalika Una vez Tuvimos como que Una reunión por ahí Y nos tocaba hacer Grabar a cada uno Obviamente Y etiquetar A la marca A la empresa Que ese día estábamos Y entonces Shalika Coge su teléfono Y empieza a grabarse Y ella tal cual Como es Mientras que yo Obviamente Ya iba en mi número 50 Y no había Cuando suba la historia Y Shalika Bien Bueno Quiero comentar Acá Que hay algunas personas Que se demoran 20 años En poder hacer Exactamente Por ejemplo Mira yo Yo actualmente Estoy muy agradecida Porque muchas marcas Confían en mi Para yo promocionarlas Y yo soy una persona Que por ejemplo Estoy publicitando La marca Por ejemplo Ropa Zapato Cartera Cualquier cosa Y siempre me grabo Una sola vez Salga lo que salga O sea Es como si estoy grabando Y si mi perro Me muerde Igual lo subo Entonces Me parece que eso Es como que Eso le engancha A la gente Eso de estar Pautado todo No es lo mío Claro O sea yo fluyo siempre O sea yo no soy De una pauta Como él Yo dejo que me queme Porque yo me voy a quemar No justamente Confianza Justamente Solo iba a comentar Hay personas Que si quieren que sea Todo perfeccionista Con un guión Exactamente Por aquí Que estábamos mencionando Pero hay Todo en realidad Exactamente Pero Shalika Por ahí estaba viendo Le estábamos viendo A los tres Atentamente la nota Y vi que tenías Una reacción Así como que un poco Sorprendida Cuando vimos un personaje Que es de Angie Vargas Ah no no Está bien No No es una simple Preguntilla No pues No es que Mi por favor No ayude Yo conozco O sea conozco a Angie Poco Pero lo conozco Por su hermano Su hermano mayor Es amigo mío Promoción de mi De mi novio Lo conozco hace años A Giancarlo Conozco de que éramos Chibolos Entonces no Lo que me sorprendió Fue verla Porque ella también Era influencer acá Sino que ella está en Lima Entonces como que Eso sí me sorprendió Ya creo que vive Más de seis meses en Lima Ah pero no ha tenido Mucha oportunidad No no he tenido Pero sí tuve la oportunidad De transmitir un en vivo Con ella Y sí Es una chica chévere Me cae bien No he compartido mucho Con ella Pero sí me parece chévere De repente Guerra de influencias Por ahí No 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 Yo no me Yo no Creo que este Este espacio es No para competir Sino para Más que todo Apoyar a las marcas Emprendedoras De nuestra ciudad De nuestra ciudad Claro que sí Aparte Que todos somos Pucalpinos Todos somos de una misma ciudad De una misma Este referencia De acá y creo que No debería existir La guerra de influencers Por acá Exactamente Mira acá Otra que está De proceso Sí Como lo estaba diciendo Creo que cada uno Tiene una personalidad Cada uno tiene la transparencia Y creo que a la gente Le gusta eso Las personas transparentes Exactamente Claro Y es la forma En cómo tú te puedes Por ejemplo Por ejemplo Mick yo lo conozco También Y es una persona Muy perfeccionista Y yo me imagino Que eso también Quieres transmitir De repente De repente Va con mi personalidad Hacerlo 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 de esa manera Pero la verdad Es que yo me divierto Mucho Las chicas de Pucalpa Cómo me están sobrellevando No es más Sigo a Uchulú Sigo a Xalica Sigo a Nikita Sigo a En realidad Porque me parecen Que son personas Que conectan Con la población Conectan con las personas Y eso es lo agradable Entonces ha sido Reina de Bellina También te vimos De repente En algún spot publicitario De 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 un De un Nacional También Felicitaciones Porque ha tenido Bastante plataforma Durante El periodo Artístico Vamos a decirlo así Porque ha sido Reina de Bellina Y eso te involucra Bastante al espectáculo Claro que sí Coméntame las proyecciones Ahorita en Xalica Actual Pues estás dirigiéndote En las redes sociales Pero tienes alguna proyección En ese rubro Más adelante Bueno Mi proyección ahorita Es titularme Que es algo Muy aparte De lo que Bueno Actualmente La gente me hace llamar Titularme Es lo que quiero ahorita Bueno Y con respecto A lo A lo de seguir viendo De mis redes sociales Mis plataformas Más que todo El Instagram Que es lo que se está moviendo Una red social Que se mueve bastante El día de hoy Bueno Seguir haciendo más contenido De repente De looks De maquillaje De peinados De cocina Tengo mi secuencia Xalica en la cocina Así que Les espero Pueden verme Xalica en la cocina Nos vas a acompañar Justamente Hoy nos toca Nuestra sección Cocina También nos vas a estar A acompañando En esta bonita nota Interesante Obviamente Damos tus tics De cocina Por ahí Pero menciónanos Ahorita frente a cámaras ¿Cómo te podemos seguir En las redes sociales Tal vez en Instagram En Facebook Por ahí O por ejemplo Otra red que tenga La única plataforma Que utilizo Es Instagram Bueno TikTok A veces No soy mucho De TikTok Pero me pueden encontrar Como Xalica Reategui Como Zarp 17 Así que ahí Pueden Si quieren divertirse Un poquito Pues me pueden seguir Muy bien Nikita Bueno Nosotros nos vamos A separar brevemente Ya vamos a regresar Vamos a ir A una breve Pausa comercial Y vamos a traer Obviamente Un juego bastante importante Para que conozcamos Un poco más Sobre Xalica Para conocer un poco más Xalica Así que ya regresamos Qué miedo Muy bien Muy bien Queridos amigos Les queremos comentar En esta oportunidad Que Salud Visión Para Todos El grupo Salud Visión De Lima Anuncia su gran Campaña De cuidado Y protección Para tus ojos Se realiza Consulta integral Con seis exámenes Especializados Así es Medida de la vista Computarizada Examen de agudeza visual Descarte de catarata Y carnosidad Y también Toma de la presión ocular Despistaje de ojo perezoso Despistaje también De ojo seco Y ojo rojo A sólo 10 soles Y es un pago Totalmente único ¿Qué esperas? Aprovecha también Los servicios de óptica Con el 50% De descuento Y el regalo De sus lentes de sol Con protección V400 Salud Visión Te espera En el local De Sport Loretto Así es Ahí estamos Seguimos con esta entrevista Súper entretenida Y divertida Que el día de hoy Nuestra invitada Viene acá A embellecer Nuestra sed No, la verdad Que es Xali Que es una mujer Bastante dinámica Bastante Juguetona Vamos a decirlo De esa manera Porque esto ¿Cómo? Juguetonita Juguetonita Muy bien Con cariño Con cariño Muy bien Aquí en este En esta tinajita Nos vamos a acercar Un poquito más Voy a jalar un poquito Qué miedo Acá tenemos Varias preguntas Vamos a tocar Varios temas Varias cositas Es nuestra tinaja mágica ¿No? Tú sabes que La cultura de nuestra región Es tan Mitológica Tan así como que Bastante curiosa Y el día de hoy Vamos a conversar Justamente con las preguntas Que la tinaja Tiene para ti Por acá Nosotros tampoco sabemos Qué preguntas Habrán puesto por aquí No se hagan No se hagan Así que ¿Qué te parece Si empezamos Con esta dinámica Este juego Para saber también Un poquito más de ti Por favor Empecemos Un pañuelito Por favor Me voy a poner A sudar ahorita Ok Entonces Ya Entonces Chali No, no Mejor Me acabamos nosotros Para poder hacerte la pregunta Porque si nos hagas tú Yo misma me castigo Mejor Lo voy a meter A ver Chali A ver Vamos Chocolaté A ver Primera Primera pregunta Por aquí Tipo valor de la verdad Prepárate A ver por favor Póngame música Música de suspenso Ahí está Ok ¿Qué tal si lo lees tú primero Sentencia Bonito Esta producción ya Pues hemos hablado Que íbamos a hacer Preguntas Suertes No me pongas una pregunta Porque Chalica Me lo va a decir Sonriendo Amigo Por favor Tiene que haber de todo De todo Está bien Es para comenzar Para comenzar Muy bien Dice ¿A quién te gustaría Abrazar justo ahora? En estos precisos momentos Chalica ¿A quién me gustaría Abrazar ahora? A ver Pucha Me la pones difícil Porque tengo una familia Numerosa Pero Bueno A mi novio Porque está enfermito A mi novio Porque está enfermito Mi mamá está más viva Que tú Pero mi novio Pero mi novio Ha estado mal Toda la noche Toda la noche Por eso me ha dado pena Mi paraca Es el que se va Qué mal No, qué mal La respuesta es ¿Es verdad o es falsa? ¿Será verdad? Falsa Los sentimos Los sentimos ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿A quién está haciendo La verdad? Ahora llego a mi casa Y me va a decir Ya sé que no me quieres Abrazar ¿A quién estás queriéndole Abrazar? Al otro Al otro Dale Pierito Seguimos La siguiente pregunta Vamos Ahora yo Lo voy a preguntar A ver Shalika Atención Ay Eso también Es súper fácil Súper sencilla A ver Una foto Una foto graciosa Tuya Que tengas En tu celular ¿Puedes mostrar? Ajá En transmisión En transmisión Por ahí Este A ver Lo dejamos Lo dejamos Para luego Esto de repente De repente Que pondrías Para tus seguidores Ay no sé Creo que mi cara De por sí Es graciosa Entonces ponchame Un poquito más Y vas a ver Lo gracioso Ya Ahí está Ahí está Por ahí está Esa cara graciosa Sí Está muy graciosa No sé A quién le habrá mandado No sé Quién estará conectado De repente Por ahí Un mensaje subliminal Seguimos entonces Con las preguntas Por aquí Con el valor De la verdad De Shalika A ver Seguimos Con la siguiente pregunta A ver Nick Tu turno Ay no Esa carita Ya me dio miedo Esta pregunta Me gusta Voy a decir A ver Nick Suéltala Esta pregunta es ¿Cuál fue O cuál es el escándalo De tu vida Que quisieras Eliminar? Esta pregunta Sí está fuerte De verdad Ya ¿Cuál fue el escándalo De mi vida Que quisiera eliminar? Bueno Voy a ser sincera Porque yo soy bien sincera Fue un episodio en Lima En una casa de playa Que tuve un altercado ahí Con Con una chica Que ya todos los vieron Así que no se hagan Todos lo han visto Así que no se hagan De repente Está ahí video De repente Está ahí video Entonces ahí Como que Pudiera decir Que nos fuimos a las manos Y tal vez Eso sí quisiera eliminar Porque A veces Algunas personas Pensaron que yo soy agresiva ¿No? Por ese episodio Y no es así Simplemente que a veces Uno Pues ya está Estresada De que De que alguien De repente Tú escuchas Que se exprese mal A mí no me gusta Es más Escucho a alguien Que se expresa mal De otra persona Y tampoco me gusta Entonces Imagínate Si no me gusta Que hablen mal de alguien Mucho menos Imagínate cuando hablan mal de mí Entonces eso sí Como que me puso un poco Eufórica Chucky Y bueno Pues me Eso sí quisiera eliminar Claro Hay momentos Claro Hay momentos en que las personas Pues tienen esa impotencia Y ya Suele pasar Pero saliste con todo Ese día Demostrar el poder De Shalika Para que nadie Se venga con Shalika Por ahí Ya saben Por favor Aquellas que están mirando A Piero Desvíen el ojo Para otro lado Para que Piero Su novio A ver Vamos a ver Es verdad Es verdad Es verdad Es que fue vergonzoso Para mí fue súper vergonzoso Porque al día siguiente Me levanté Y todo el mundo Tenía el video O sea Fue súper vergonzoso Tú no sabías Que te estaban grabando Me imagino No No sabía Incluso Son episodios Que te quitan oportunidades También Algunas marcas Ya no querían trabajar conmigo Por eso Entonces Uno siempre creo Que hay que cuidar la imagen También Pero fue un error Pues no Bueno Pero todos los seres Somos seres humanos Todos cometemos errores Y es parte de nuestra juventud Y de nuestra vida Y que obviamente Más adelante Vamos a ir Reimplicándonos también Porque Exactamente Nos puede pasar A todos Nos puede pasar Entonces seguimos Shalika por favor Ya ya pasó La primera prueba La primera prueba A ver Seguimos Hola A ver Esto si está interesantísimo Para las chicas ahí O chicos que nos están viendo También ¿Qué es lo bueno De ser influencer famosa? Influencer o ser famoso Bueno Aquí en la ciudad de Pucallpa Bueno Creo que lo bueno Es que Pues A ver ¿Cómo puedo decirlo Para que no suene feo? Todos dicen Ay A mí me dicen ¿No? Por ejemplo Ay qué lindo Te llega ropa Y no gastas Te llega zapatos Y no gastas Qué chévere Que siempre te estén llegando cosas Y no Y para que hagas publicidad Yo también quisiera ¿No? Entonces De todo lo bueno Aparte que ayudas A emprender A marcas ucayalinas Emprendimientos Que han surgido Por la pandemia Han surgido por algún problema Han surgido por infinidad De cosas Aparte de eso De poder ayudarlos A promover sus marcas Bueno Lo bonito también es Pues que te llegan Cosas bonitas Regalos Ropas Zapatos De todo Eso también es lo bonito También Este El de poder interactuar Con las personas Exactamente Y recibir el cariño De la gente El cariño Más que todo De la gente Porque he visto Obviamente En algunas historias tuyas Que siempre posteas Cuando alguna persona Sobre todo Cuando tú Te diriges Hacia la mujer Te felicito Por lo que tú Estás haciendo Por la Y recibes El cariño De la gente Eso también Es lo bonito Es bonito Recibir el cariño De la gente A veces De personas Que ni te imaginas Te escriben Y te dicen Oye mira Que chévere Que no Entonces Te pone bien Te levanta Claro que sí Me imagino Que debe ser Un punto más Para que tú Te puedas sentir Tranquila Y además Creo que es Como un trabajo Para que tú Puedas también Sobrellevarlo Pero están muy interesantes Estas preguntas Pero vamos a seguir Con mucho más Contigo Shalika Y así que ustedes No se despeguen Así que volvemos Y volvemos Obviamente Y estamos de vuelta Aquí nuevamente Con Shalika En la revista Familiar Y Mi Shalika Y a todos los que nos están viendo Quiero nuevamente Agradecer al hermoso trabajo Que Adrián Makeup Hizo en mi rostro Acá Y con mi cabello Mi cabello un poquito Que se ha bajado Pero igual Seguimos sorprendiendo Así que Shalika Seguimos con las preguntas Candentes El día de hoy Aquí en la revista Familiar Nikita por favor No delates Shalika no sabe Que son candentes Shalika No pero por la cara Que tienes ya Y por lo que te conozco Ya sé que son candentes Así que A ver Seguimos entonces Con las preguntas Para conocerte un poquito A ver Seguimos Chocolateamos aquí un poquito A ver Chiquita nomás A ver Chiquitita ¿La dices tú o la digo yo? A ver Pero a veces esas chiquitas Son las más Esa es chiquita Esa es chiquita Una serie favorita ¿Serie? Una serie favorita ¿Serie favorita? Es posible Y no te aburres Ah ya Joseph Girl Ah ya Es muy buena Es muy buena ¿De qué más o menos Trata por ahí Que la gente De universitarios De la vida loca De lo que No vida loca Es lo que normalmente Un universitario Universitario Vivimos en la época Después cuando estudia Locuras Fiestas Todo Bueno eso es antes del COVID Seguimos entonces Con la preguntita Por acá Para conocerte Un poquito más La gente me está tocando Preguntas Las preguntas candentes A ver Esa es chiquita A ver Uy Ya esa pregunta Está un poquito saliendo Ay esa sonrisa Ya me dio miedo ¿Yo me puedo ir? No 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 Por favor producción A ver ¿Quién es la última persona Con la que te mandaste Un mensajito? La lluvia La lluvia Mi hija La lluvia Porque justo le mandé Un mensaje Diciendo Venga recogerme Estoy abajo Del canal Para lo que no sepa Para lo que no sepa Quién es la lluvia Justamente Es nuestro querido amigo Adrián Río A que obviamente Nosotros le decimos Con cariño La lluvia La lluvia Ay bien A ver Por aquí Mi tu turno Por favor Pregunta A ver ¿Cómo está bien? Dale esa pregunta Shalika Cuéntanos algo Que tú no quieres Que la gente sepa De ti Algo Muchas personas Quiero seguir Continuamos Continuamos Bueno sin comentario Para acá Seguimos entonces Ah esta es una pregunta Súper sencilla ¿Qué prefieres Shalika ¿Qué prefieres Shalika? ¿Zapato o zapatillas? Zapato Porque la No En verdad Me gusta mucho La zapatilla Pero en Lima Pero acá me sofoco Demasiado Hace mucho calor Y no aguanta La zapatilla Calor me imagino Sí A todos A todos Nos puede pasar Que el calor Es insoportable Imagínate La zapatilla Bueno Esta pregunta Ya se hizo el mundo Voy a cambiar un poquito Este Shalika Acá nos dice Acompañate Pero yo voy a preguntar ¿Cuándo Ya te casas? A ver Es una primicia Buena Esa es una Claro Esa es hasta la pregunta Que yo me hago amigo Imagínate ¿Cuándo me voy a casar? Ya estás conviviendo Ay sí De verdad Un mes más Se demora este hombre Y yo ya me estoy yendo Para otro lado Así nomás te estoy diciendo Te estoy diciendo Un mes más Y yo ya estoy rumbo A otro país Vas a ver Advertisimo Por aquí A ver Seguimos Con la siguiente ¿Qué prefieres? ¿Dormir o comer? Ay no Qué difícil Es que me encantan Los dos Pero yo creo Que prefiero Yo prefiero comer Y no me queda La menor No me queda La menor Vamos Ahorita Le vamos a A ver Mi por favor Tu turno Por aquí Acá vamos A ver ¿Cuál es tu app favorita? Mi aplicación favorita Instagram actualmente Claro Obviamente Porque estás conectado Con la gente Para editar fotos Para editar fotos Tesa Para editar videos In shot Amiga por favor Me sorprendes Con la tecnología Por ahí nos da Es que hay de todo A ver vamos a seguir A ver seguimos Shalika ¿Prefieres noche O día? ¿Yo puedo responder por ella? A ver por favor La noche La noche Si yo prefiero la noche Soy una gárgola Por ahí prefiero la noche Muy bien A ver Seguimos A ver Miki turno A ver esta pregunta A ver Algo bastante Bonito Justamente estamos hablando de comida ¿Prefieres ceviche o Tantina? No Estamos hablando Uno que representa La Amazonía Y otro que representa A Perú A ver Es que creo que Depende del día Por ejemplo Si un sábado Me tiro unas chelitas En la noche Yo creo que el día siguiente Se me antojaría Más que un tacacho con cecina Un cevichón Pero por ejemplo Un viernes Familiar Si se me antojaría Un tacachito con cecina O sea Le basta a los dos Le voy a los dos Ay ¿Cómo? No Sean malintencionados No por favor Le voy a los dos Platos de comida Ahí está Siempre especificando A ver Esta pregunta Es muy interesante A ver Una frase Que te encanta A ver Una frase Que me encanta Ay no No se me viene Ni una frase El cerebro Entonces es una palabra Que siempre utilizas Bueno Una palabra Que siempre utilizo Bueno Me gusta decir Mucho a las chicas En mi plataforma Que son siempre Regias Siempre guapas Fabulosas Divinas Exitosas Siempre utilizo Esas palabras Como yo soy fan Como yo soy fan De Shalika Yo voy a decir Una frase Siempre ella lo dice En su red social A ver Por favor Modo Shalika Ahorita Modo Shalika Por favor Amigos Amigos ¿Cómo están? Hoy amanecí más fabulosa Que ayer Claro El día de hoy Amanecí más guapa Que ayer Y tú también Así siempre les digo Como que trato De decirles a las chicas Que siempre están guapas Fabulosas Que buena vida De verdad Y eso Eso me encanta transmitir Pero Shalika No solo es sims Ahora yo he visto También que subes Tus videos de tiktok Por ahí Veo que tienes Un cachorrito hermoso ¿Qué te parece? Ahí tenemos Una recopilación De tus tiktoks ¿Qué te parece? Y lo vemos juntos Ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver Modo jeans Ah Estás maldita Chalika Pero vimos Un 3 para Z Por ahí Sí Sí Estamos sacándole El personaje a Shalika Pensé que me iban A sacar también Con mi perrito Tengo un perrito Se llama Tofi También hago tiktoks Con Tofi No pero te hemos visto En todas tus facetas Por el amor Espectacular Maquillaje Una vista Detrás de cámara Por acá De verdad Pensé que me habían Apagado el micro Vi que Por ahí Estás bailando Por ahí En otro outfit Por ahí Por ahí Por ahí Una transformación Pero cuánto tiempo Te toma más De verdad De verdad Que O sea Es una real producción Chicos O sea A veces Uno dice Es un Este video Dura seis segundos Seis segundos O sea Dura dos minutos Dos segundos y medio Así normal Sin maquillaje Y aproximadamente Cuatro segundos Ya transformada O sea Pero me fui Me acuerdo Trabajo con Carlos Beldi Es maquillador Acá en la ciudad De Pucalpa Y bueno Me fui a las Cuatro de la tarde Salí once de la noche O sea O sea Wow De verdad que es Una chamba Para poder presentar Para poder presentar Un producto bonito Para que la gente Este conectada De repente Ellos dicen Ah no mira Le gusta hacer esta cosa Pero no se dan cuenta De todo el trabajo Que viene detrás De un pequeño video Exactamente Es grabarte antes Grabarte después El proceso El maquillaje Demora también Ay es un tema Parece fácil De verdad Pero en realidad Por eso yo Mil respetos Con las personas Que siempre Semanalmente Sacan dos contenidos O un contenido Es bien difícil Súper complicado Súper complicado De verdad Que a todas las personas Que nos están viendo Ahí por las pantallas No sé Un consejo Que les dé más seguridad Por ahí Que no se animan Todavía a hacer un video De TikTok Y ahí tienen el bichito De querer hacerlo No sé Una Un co Ahí que se puedan animar No miren Yo considero Que esto de los videos De grabarte De bailar Eso te ayuda mucho En tema de tu personalidad También Porque eso te ayuda A soltarte O sea Imagínate Con un video De TikTok Te sueltas Eres tú misma Bailas Hay mucha gente Que por ejemplo Son muy exitosos En TikTok Pero porque se graban Solos en su cuarto Si tú les llevas así A grabarse En un set O con más gente No lo van a hacer No lo hacen Pero yo considero De que Esto de los De los TikTok Anímense Imagínense O sea Todo el mundo Está en eso ahorita Sobre todo porque Hemos vivido Una situación Bastante Y esto ha reforzado A que la gente Se vuelva más creativa ¿Verdad? A que la gente Despierte ese sentido De humor en la vida Con decirte que En pandemia Se me ocurrió Hacer mi emprendimiento También tengo mi emprendimiento Se llama Fabulosa Store Y no les voy a mentir En pandemia Yo me dediqué A la venta De estos aros Fabulosos Y no les voy a mentir Yo he vendido Cantidad de aros O sea Eso quiere decir Pues que la gente Realmente En un tiempo de pandemia Hacía un montón de TikTok Acá está el aro Y yo vendía Cantidad de aros Wow Y sin duda Algunas Es una oportunidad Siempre hay una oportunidad Para reinventarse Y seguir adelante Imagino que sí No Pero la verdad Es que a mí me agrada Siempre poder Obviamente estar Viendo las historias Esas chispas Particular De repente Shalika También cuál sería El consejo Para aquellas personas Incursionando ya en esto También Porque A lo largo De generar Obviamente Cierta información O cierto contenido También es Como lo vuelvo a reiterar Un trabajo Es un trabajo Que uno tiene que hacerlo Y la verdad Hay jóvenes Que están empezando En esto Y que Y quieren Les gusta Un poco Entonces Como que abrirse O expandirse Cuál sería Obviamente tu consejo También para ellos Que lo hagan Que no tengan miedo O sea De hecho Grábate lo que haces Si cocinas Grábate Vas a ver que poco a poco A la gente Y sobre todo Yo el consejo Que les puedo dar Sean auténticos Sean ustedes mismos No se creen Un personaje Que no No va con ustedes O sea Simplemente Ustedes mismos Créansela Y van a ver Pucha La gente solita Se pega Se pega en ti Wow Y sobre todo Una cosita Que les quería mencionar Es un trabajo Que suma Te da más confianza Te da más autoestima Porque Definitivamente Algo que hagas bien Un video Que lo puedas promocionar Hay mucha gente Que está a la expectativa Y de verdad Que te felicita Te dice Así como nosotros La verdad Que les han tenido Y les estamos pasando Increíble Aquí en la revista Familia Muy bien Les quiero comentar En esta oportunidad Que nosotros Nos vamos a ir A una breve Pausa comercial Ya vamos a regresar Con los saludos De cumpleaños También que tenemos El día de hoy Y nosotros Vamos a quedar Degustando Estas riquísimas Hamburguesas Preparado por nuestros Amigos del Instituto Tech Ya regresamos Chau 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 Chau